A ver dime una cosa, me contabas que de un milagro creo que me querías contar. Se ha pasado papacito tres, se ha pasado un milagro, han pasado muchas, muchas cosas papá. A ver cuéntame. Papacito, te voy a contar. Cuéntame Cholito. Ayer en la tarde yo he ido al río. ¿Al río? Sí. Sí. Entonces estaban volando harto pato. ¿Y? Entonces yo he ido, yo he agarrado mi cochofleta. Cochofleta. ¿Me entiendes? Eso se llama escopeta. Ah, sí, es doña Pita, eso ya... Doña Pita. Escopeta. Ya, escopeta. Escopeta. Claro. ¿Eso ya ha agarrado? ¿Y? ¿Le he apuntado? ¿Has apuntado a los patos? No, al avión. Ya, 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 ya. A los patos, pues papacito. ¿Y ahí? ¿Has apuntado bien? ¿Has apuntado? Antes que apretara la gatilla... Sí. No me vas a creír. ¿Qué cosa? Han caído tres patos. ¿Y eso qué cosa es para ti? Es un milagro de Dios, papá. ¿Qué milagro? ¿Quién te lo entiendes? Eso no es milagro. Lo que pasa, detrás de ti había otro tirador mejor que tú. Fue el que apuntó primero y primero apretó el gatillo. Por eso caeron los patos. Eso te pasa por no tener cargado bien tu escopeta. ¿Sí o no? Claro. Eso es cierto, ¿no? Pero papá, más tarde... Sí. ...estaban volando cinco palomas. Cinco palomas. Papacito Lindo, ¿y? ¿Agarrao rápido mi cuchofleta? ¿Cuchofleta? ¡Escopeta animal! ¿Qué escopeta animal hay? ¡Una escopeta, pues, ya! Ya, ¿entonces ya ganó mi escopeta? Ya. ¿Le he apuntado? Sí. ¿Antes que apretara el gatillo? Sí. ¿Han caído cuatro palomas? Oye, eso... Ahora me vas a decir que no es milagro. En el mismo caso de Denantes, es que había otro tirador mejor que tú. Fue el que apuntó primero. Sí. Apretó primero el gatillo. Por eso caeron pues las palomas. Eso no se llama milagro. Pero Cholo, mire, a ver, yo te voy a contar un verdadero milagro. ¿Ah, sí? ¿Tú le conoces a mi señora? Ah, ah, ah. ¿A quién, a ver? A la choncholera. ¡A mi señora! ¿A quién? A la tomatira. ¡A mi señora esposa, pues! Ah, a tu señora espisa. ¡Esposa! ¡Espisa! ¿Espisa por qué? Por daispito. ¿Ya? ¿Le conoces? Sí, le conoces, papá. Tú sabes que hace tres meses yo me casé con ella. Papá, usted es rápido, ¿no? Claro. Ni bien se ha conocido, rapidito se la ha casado. ¿Lo conoces o no? Sí, le conoces. Tres meses. Esa vez que nos casamos hace tres meses, cocinamos arroz con pato, ¿sí o no? Ah. ¿Todavía has comido arroz con pato? Uy. ¿Qué cosa? ¿Por qué a mí me han dado arroz nomás? ¿Dónde estaba el pato? Es que has llegado tarde, pues. Mira, tres meses de matrimonio y esa mujer ya me ha dado un lindo, robusto y hermoso bebé. ¿Ha dado un monstruo, bebé? Lindo, robusto y hermoso bebé. Ah, un robusto bebé. Eso es un milagro, pues. Porque mira, nadie en tres meses tiene un hijo, un robusto bebé. Anda, sonzonazo. Lo que pasa... ¿Qué pasa? Es que había otro tirador mejor que tú. Es el que ha apuntado primero, ha disparado antes que tú. Por eso ha nacido tu monstruo, bebé. Eso te pasa a ti por no tener bien cargado tu pistoleta. Un monstruo no, sonzonazo.